Los jueves a partir de las 9 de la noche, tomamos el control de los plazos, dance, house, electro y todos los ritmos que sacuden las pistas de baile en todo el mundo. Club 10, una hora para bailar sin parar. Los jueves a las 9 de la noche, por Canal Plus, lo que quieres ver.